En cuanto al despliegue, pues nos mantenemos en el 2019 con las 150 coordinaciones, este año avanzaremos 50 más para tener 200 y en el 2021 las 66 restantes para completar las 266 coordinaciones que se tienen consideradas. Actualmente se cuenta con 32 coordinaciones estatales y ya 166 coordinaciones regionales. Los efectivos desplegados son por la Guardia Nacional, que es Policía Militar y Policía Naval, 50 mil 349, de Policía Federal o Ex-Policía Federal, 18 mil 900, casi 19 mil, eso hace un gran total de 69 mil 304. También desplegados todavía tenemos por parte de Sedena y de Semar, personal en apoyo, 12 mil 400 en ambos, de manera que el total de efectivos desplegados son 81 mil 722. En adiestramiento actualmente tenemos 12 mil 832 elementos. Ya en este año del efectivo que está considerado para reclutamiento tenemos cuatro mil 451. Y este personal de unidades especializadas se refiere a las direcciones de inteligencia, antidrogas, científica e investigación que vienen de la Policía Federal. Entonces, tenemos un gran total ya de 107 mil 691. Aquí solamente damos atención que estos efectivos de Sedena y Semar tenemos que en algún momento sustituirlos con el personal que va siendo reclutado. Es decir, entonces propiamente de la Guardia Nacional nos quedarían más o menos 95 mil elementos. ¡Gracias!